Hola que tal, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio, se nos pide determinar el voltaje desconocido de esta fuente de voltaje además se nos pide determinar la resistencia total del circuito primero lo que vamos a hacer es visualizar la corriente para poder ir determinando cual es resistencia que está en serie y cual es en paralelo, entonces se toma el sentido convencional de la corriente como si esta saliera por el polo positivo entonces por aquí va a salir un flujo de electrones, por el polo positivo lo vamos a llamar I, y esa corriente total, la corriente total del circuito va a circular por esta resistencia R1 de 1 kilo ohms, además esa corriente pues va a seguir circulando por el cable y va a pasar por esta resistencia R2 de 3 kilo ohms, o sea que aquí podemos visualizar que R1 que es de 1 kilo ohms está en serie con R2 porque la misma corriente que circuló por aquí es la misma que va a circular por aquí, luego esta corriente I que es la corriente total, en este nodo, a este nodo lo vamos a llamar A vemos que encuentra dos caminos para poder circular, se encuentra con dos cables y esos cables están conectados con resistencias, entonces aquí vemos que en este nodo A la corriente I va a tomar dos caminos porque esta corriente se vino así, 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 y en este punto se repartió por este camino y por este otro camino a esta corriente que se vino por acá la vamos a llamar como I1 y a esta corriente la vamos a llamar como I2 entonces vemos que la corriente I2 pues circula por R4 que es de 16 ohms, sí luego, esa misma corriente que circuló por las 16 ohms sigue circulando por el cable y pasa por R5 que es de 75 ohms vemos que estas dos están en serie están en serie pues debido a que la misma corriente que circuló por aquí es la misma que circula por acá pero en este nodo al cual vamos a llamar como B vemos que esa corriente I2 toma dos caminos para circular hacia acá y hacia acá, sí entonces, a esta corriente que se viene por acá la podemos llamar como IX o como ustedes la quieran llamar y esta otra que se viene por acá la podemos llamar como IY sí entonces o saben qué a los nodos los voy a llamar como X y Y los voy a llamar como X y Y sí, este es el nodo X y el nodo Y entonces, en el nodo X la corriente I2 se repartió para acá en una corriente IX que va a circular por la resistencia R6 de 82 ohms y en una corriente IY que va a circular por la resistencia R7 de 150 ohms sí luego aquí vemos que obviamente los dos están en paralelo porque la corriente se repartió para acá y para acá y ambas resistencias comparten terminales podemos visualizarlo la patita de esta resistencia está conectada al punto X y la otra patita al punto Y la patita de la otra resistencia R7 está conectada también al punto X y la otra patita al punto Y o sea, comparten terminales y están en paralelo luego esta corriente IX e IY en este nodo Y se van a reencontrar ¿sí? entonces IX más IY pues es I2 ¿sí? porque I2 en este punto se repartió en IX y en IY en dos corrientes pues llamadas IX e IY entonces esa corriente I2 que es la suma de estas dos va a seguir circulando por el cable por aquí viene la corriente I2 ¿sí? y en este nodo al cual vamos a llamar como nodo B pues la corriente primero nos faltó visualizar esta corriente I1 que se vino para acá hay que recordarlo pues circula por la resistencia de 8.2 ohms y por esta otra que no le he puesto su valor ese valor es de 160 ohms podemos ver que la corriente I1 circula por R3 y por R6 perdón por R3 y por no le puse nombre a esta resistencia bueno circula por esta resistencia de 8.2 que es R3 y por esta otra resistencia de 160 ohms que no le llamé no le puse ningún nombre a ver R3, R4, R5, R6 sería R8 esta resistencia bueno pues estas dos están en serio y ahorita las vamos a sumar directamente luego esta corriente I1 en este nodo B llega y también esta corriente I2 llega al nodo B entonces en el nodo B entran I1 más I2 que es la corriente total del circuito si que es I la corriente total del circuito luego en este nodo B la corriente luego en este otro punto la corriente toma nuevamente separación se reparte para acá y para acá o sea que para acá para pasar por remueve que es 51 ohms y por acá que para pasar por R10 que es de 130 ohms y luego esas dos corrientes en este nodo se vuelven a encontrar y regresan al negativo y así entonces ya podemos ver cuáles están en serio y cuáles están en paralelo primero lo que vamos a hacer es simplificar el circuito y vámonos de derecha a izquierda vemos que estas dos están en paralelo las vamos a sumar pero con la fórmula para resistencia en paralelo no directamente entonces cuando son dos resistencias en paralelo simplemente hacemos lo siguiente vamos a llamar la suma de estas dos resistencias las vamos a llamar como R6-7 el nombre que ustedes le quieran dar pues para sumar dos resistencias en paralelo las multiplicamos ambas resistencias entre la suma entonces sería 82 por 150 entre 82 más 150 82 por 150 es 12.300 ¿sí? entonces 82 más 150 es es 232 me parece sí 82 más 150 es 232 entonces dividimos 12.300 entre 232 y nos va a dar 51.01 ohms entonces quiere decir miento 53.01 ohms quiere decir que la suma de estas dos resistencias es una de 53.01 ohms entonces vamos a poner una resistencia de 53.01 ohms que reemplace a esas dos resistencias entonces vemos que he reemplazado la suma de esas dos resistencias por una de 53.01 ohms y vemos que están en serie ahora estas tres la corriente que circula por aquí dos es la misma que circula por acá y es la misma que circula por acá porque esta es la suma de las dos resistencias que estaban en paralelo luego esa 42 pues sigue su camino pero vamos a sumar estas tres directamente vamos a sumar 16 más 75 más 53.01 eso es igual a 144.01 ohms entonces vamos a poner una resistencia que reemplace a esas tres entonces vemos que he puesto una resistencia de 144.01 ohms que reemplazaba que reemplazaba a las tres que estaban en serie ahora podemos ver que estas estas dos estas dos están en serie tenemos que sumarlas directamente para que quede en paralelo con esta entonces la suma de estas dos va a quedar en paralelo con la de 144.01 ohms entonces vamos a reemplazar estas dos por una de la suma de esas dos 8.2 más 160 es 168.2 vamos a poner una resistencia de ese valor que reemplace a esas dos ahora vemos que estas dos están en paralelo como están en paralelo las vamos a sumar con la fórmula para dos resistencias en paralelo entonces vamos a poner darle un nombre a esa resistencia la vamos a llamar como RAB pues debido a que están entre los puntos A y B es el nombre que más se les acomode RAB es igual a o sea RAB va a ser la resistencia que equivale a esas dos resistencias en paralelo vamos a hacer la fórmula para dos resistencias en paralelo 168.2 por 144.01 entonces vamos a con esa fórmula que es 168.2 por 144.01 entre 168.2 más 144.01 si ustedes realizan esa operación primero lo de arriba para que no se confundan primero multipliquen 168.2 por 144.01 y el resultado de esa multiplicación lo dividen entre la suma de 168.2 más 144.01 ¿si? entonces como ahorita no tengo ese dato debido a que lo hice directamente yo entonces simplemente les voy a dar el resultado de todo esto entonces el resultado es 77.58 quiere decir que estas dos resistencias en paralelo equivalen a una resistencia de 77.08 77.58 perdón entonces vemos que he puesto una resistencia de 77.58 ahora vemos que estas tres quedan en serie como están en serie las podemos sumar directamente ya que si ven la corriente que pasa por esta es la misma que va a circular por esta y la misma que va a circular por esta vamos a sumar esas tres 1K más 3K es 4K o sea 4000 ohms entonces 4000 ohms más 77.58 es 4077.58 entonces vemos aquí que tenemos esta resistencia que queda en serie o sea la corriente que circula por esta resistencia en este nudo se reparten entre estas dos resistencias o sea que estas dos están en paralelo necesitamos sacar la suma de estas dos resistencias y vamos a hacerlo la fórmula para las dos resistencias que es 51 por 130 si ustedes realizan esa operación les va a dar igual a 33.62 entonces estas dos equivalen a una resistencia de 33.62 va a quedar de la siguiente manera y vemos que las dos resistencias que teníamos en paralelo pues las reemplazamos y ha quedado en serie con esta de 4077.58 como estas dos están en serie las podemos sumar directamente entonces va a quedar de la siguiente manera 4077.58 más 33.62 es 4111.2 4111.2 entonces vamos a reemplazarla entonces le hemos puesto aquí esta resistencia y como vemos originalmente había 60 miliamperios o sea que por este circuito les había comentado que había 60 miliamperios entonces para obtener el voltaje el voltaje se obtiene primero antes que nada la corriente se obtiene dividiendo el voltaje entre la resistencia pero como ya tenemos el valor de la corriente necesitamos despejar ahora dejamos sola la V esta R está dividiendo pasa multiplicando entonces va a quedar así como V es igual a I por R ¿si? entonces para obtener el voltaje multiplicamos la corriente que es 60 miliamperios por el valor de la resistencia que es 4111.2 entonces va a quedar que V es igual a 60 miliamperios 60 miliamperios ay 60 miliamperios representa como 60 por 10 a la menos 3 amperios por R que es 4111.2 ¿si? o sea que 4111.2 es igual a 4.1 y feria de K pero lo vamos a dejar así ustedes realizan esa multiplicación o si lo quieren representar 4111 si lo quieren representar con el exponente también lo pueden dejar como 4.1112 simplemente dividimos entre mil por 10 a la 3 10 a la 3 significa mil o sea que 4.1112 por 10 a la 3 10 a la 3 es lo mismo que mil entonces sería lo mismo de esta cantidad entonces el voltaje es el resultado de multiplicar esa cantidad ¿si? entonces lo podemos hacer de esta manera simplemente primero multiplicamos los números normales 60 multiplicamos por 4.1112 entonces lo voy a hacer 60 por 4.1112 es igual a 246.672 ¿si? entonces es 246.672 después de esto multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10 es igual a 100 y pero hay una cosa cuando se están multiplicando los números sus exponentes se suman entonces se van a sumar menos 3 y 3 y es igual a 0 menos 3 más 3 es igual a 0 y cualquier número elevado al exponente 0 es igual a a 1 entonces esto es igual a 1 ¿si? entonces va a quedar así de esta manera va a quedar va a quedar como V es igual a 246.672 por 1 entonces el voltaje es igual a 246.672 voltios no quiere pintar bien y ese es el valor del voltaje ¿si? entonces con un voltaje de 246.672 voltios y una resistencia total de 4111.2 ohms vamos a tener una corriente de 60 miliamperios de 60 miliamperios